¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en SoulClub Gaming. Seguimos con Beyond. Este último flashback no sé si tiene alguna sustancia para la historia. Leif Idade. Diga. Jody. Hola, soy Ryan. ¿Ryan? Solo me preguntaba si leíste mi email. ¿Qué email? El que te mandé hace tres días. Verás, es que he tenido algunos problemas con el ordenador que me decías en el ¿Dime? Cena, esta noche, en un buen restaurante. En fin, ya es tarde. Mejor otro día. Mierda. Oye, lo siento mucho, yo... ¿Por qué no cenamos en mi casa esta noche? Tú querías ver mi piso de todas formas, así que... Sí, pero... ¿A eso de las ocho? Vale. Sí, llevaré una botella de buen vino. Hasta luego. Ahora sé por qué te cargaste mi ordenador. No querías que viera a Ryan. No decides tú, Aiden. Puedo hacer lo que quiera. A la mierda. ¡A la mierda! No vamos a empezar otra vez. No soy tuya, Aiden. Puede mantener una relación con quien me apetezca. Es mi vida. ¿Te estás enterando? Esta es mi vida. ¿Sabes? Pues resulta que Ryan me mola. Es un encanto. Es inteligente. Gracioso. Y creo... Que estoy colada por él. Sí. Sí. Sé muy bien lo que pasó en el bar. Gracias por recordármelo. Pues parece que la acción... No es así. Va a tener que esperar. Vale. Vale. Son las siete. Queda una hora para cocinar. Recoger un poco y arreglarme. Así se recoge, claro que sí. Esta es de las mías. Voy a ordenar un piso. Sí. El cubo de la cocina. ¿Dónde está? Eso que ha sido. Eh... A ver, la ropa sucia a la cesta del baño. Por Dios. No he hecho la cena. Bueno, tranquila, algo... Muy bien. Listo. Que troll. Venga, Aiden, deja de darme el coñazo. Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora. Con lo que tengo en la nevera. Tener al oriental. Tener al oriental. Suena bien y... No parece difícil. Pollo al curry con verduras al horno. Lo del horno tardará, pero... Parece fácil. Pizza a domicilio. Ya ves. No es... Un manjar, precisamente, pero... Así no puede salir nada mal. Bueno, es una opción. Sin duda. Vale, es la solución más fácil, pero... Seguro que le da igual. Sí, las pediré. Claro que sí. Si no le gusta la pizza, ese tío no es para ti. Te lo digo. Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden. No me vas a impedir que vea a Ryan. Ay, Dios, si no es el número de memoria. Sí, hola. Quiero pedir una pizza familiar. La... Super Suprema. A las ocho, ocho y cuarto. Sí. Seis, uno, nueve, dos de la calle Columbus. Sí, el noveno. Vale, guay. Bien, gracias. No me siento muy orgullosa, pero al menos vamos a comer. Pues vamos a pechirnos. ¿Me da tiempo a ducharme primero? Sí. Siempre está bien una escena de ducha gratuita. Ups. Mierda. Mierda, es muy pronto. ¿Y ahora qué me pongo? Eh... Informal. Hola, Ryan. Sí, ya ves, me he puesto lo primero que he encontrado porque... Porque soy guay. Soy guay. Eh... Vístete ya. Sí, mejor voy a ser yo misma. Total, tampoco es que quiera ponérselo en manteja. Hace el favor de dejarlo ya, Aiden. ¿Quieres? La cita sigue en pie. Y punto. Puede ser siniestro el Aiden este. Muy bien, Aiden. Vale, muy gracioso. Ahora ábreme. Muy bien. ¡Aiden! ¡Vamos, Aiden, ábreme! Yo creo que toman las decisiones aquí, Aiden. ¡Y ahora abre esta maldita puerta! ¿Entonces quieres jugar? Yo también sé jugar. ¿Qué pasa? Debería haber mirado la hora Bueno, ya no da tiempo a nada Relájate, Jodie Vale, cálmate No te pongas nerviosa Lo vas a hacer muy bien No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa Bueno, me pondré a ver la tele o... Oh, no... Un poquito de jazz Vale, ya no se puede... Cambiar... Espera por hacer algo, Demetra Aiden, compórtate Esto es importante para mí, no lo fastidies Chateau Margot, cosecha 2001 El de la tienda dice que fue un buen año Me parece estupendo Vale, vale Ponte cómodo Voy a por el... El chisme para abrir el vino Bonito piso, Jodie ¿Eh? Ya, gracias Aiden No me jodas No me jodas No me jodas ¿Quieres que lo abra yo? No, puedo hacerlo Vale Muy habilidosa Gracias Por tu nuevo piso ¿Por mi nuevo piso? ¿Y cuándo te has mudado? Hará dos semanas Sí, Melo Consiguió la agencia Y estaba amueblado y todo La verdad es que es el primer sitio Que tengo así Para mí sola Todavía no me acabo de hacer a la idea Joder Era cosa putearla En las afueras Es pequeña Pero tiene un jardín Y es muy tranquila ¿Y te has criado aquí? No, nací en Oregon Yo me mudé a los 16 años Mis padres y mi hermano Todavía viven allí Tantas cosas por romper, ¿verdad? Qué tentación Las cosas en casa No iban muy bien Mi padrastro solía pegarme Cuando bebía más de la cuenta Decidí largarme Antes de que todo fuera mucho peor Va Por mí que no quede Yo no voy a hacer nada ¿Y cómo es que acabaste la CIA? Terminé la carrera universitaria Sin tener claro lo que quería hacer Probé en el Ejército Ya sabes, acción Viajes, aventuras Lo suficiente para comprobar Que no era para mí Así que cuando la CIA Se puso en contacto conmigo Me lancé Ahí viene ya el Zenón ¿Cómo lo llevas? Está bien Quédate el camión Gracias He pedido una pizza Espero que no Me gusta la pizza Está bien Bueno, llevamos trabajando ¿Cuánto? ¿Dos años ya? Y no sé casi nada de ti Pues Tampoco Hay mucho que contar Crecí con mis padres En el Campus del DPA Luego Nathan me acogió Y Lo demás creo que ya lo conoces Así que ¿Y a tus padres sueles Verlos a menudo? No No, Keva Creo que estaban Asustados Porque era diferente Qué aburrido, ¿no? Así que Nathan Y Cole Me criaron entre los dos Me enseñaron Lo siento No me puedo resistir ¿Consiguió Nathan Explicar por qué Compartes ese Vínculo con Aiden? No No del todo Descubrieron Muchas cosas Acerca del inframundo Pero no mucho Sobre Aiden De hecho Ni siquiera creo Que él mismo Sepa quién O qué diablos es Pero está O sea ¿Está aquí ahora? ¿Está escuchando? Sí Sí Nunca me abandona ¿Y qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No Keva Mis padres siguen en Oregón Procuro visitarlos poco Comiendo pizza con tenedor ¿Casado? ¿Tienes alguien? No No Sí Es decir Antes sí Mi ex mujer y yo Nos divorciamos Hace Dos años Y Nos salió bien Al final Nos dimos cuenta De que Tuvimos buenos momentos Pero Al final decidimos Separarnos ¿Y tú qué? ¿Sales con nosotros? ¿Alguien? No Tengo a Aiden Así que Me refiero a alguien vivo Es que Aiden siempre Ha Ha espantado A la gente O quizás Sea yo A lo mejor Soy Muy rara Para que alguien Se interese en mí Eres especial Jodie Y Aiden No tiene nada que ver Venga Venga Vamos a darle un Castigando a Aiden Bonitos sonidos Bonitos sonidos Es que Es que Es que Hay cosas que no puedo olvidar Es igual Lo siento No es nada Lo siento Es mejor que me vaya Bueno Bueno No ha estado Nada mal La cita ¿No? Venga Vamos a ver Si Esta vez Si hay un poco De acción Sesión Nocturna A ver Otro flashback O que mucha acción No va a haber Quizás no estoy cansada Podemos irnos ya Caramba Mira que hora es Perdona Estaba concentrado En mi trabajo Sé que has tenido Un día muy duro Ah Esta mañana He traído Un libro de cuentos ¿Quieres que te arrope Y te lo lea? Si Porfa Lo habré dejado En la otra habitación ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino Para que podamos irnos ¿Vale? Vale Ya voy A ver ¿Dónde habrá dejado el libro? A ver Eso digo yo Basta Aiden No tiene gracia Aiden Has sido tú Aiden Aiden Qué bien No tiene gracia Ya lo tienes Ya podemos ir A la parte peligrosa A la de contarte Un buen cuento Jodie Jodie Estás bien Estás pálida Lo que está es Exhausta No puede más Nathan Nathan Vamos a acostarla Ya Diga Sí Un momento Nathan Es para ti Nathan Nathan Dawkins Nathan ¿Qué pasa Nathan? ¿Satear a su mujer? Mi mujer Mi mujer Y mi hija Venían de casa De mi madre Un camionero Iba borracho En dirección contraria Están muertas Vaya Jodie 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 Venga a la cama Nathan Quédate aquí Ahora vuelvo Vamos Jodie Je Trem TRE 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 Bueno La misión Esto tiene nombre de acción, ¿no? La misión Como algo pasará ya ¿Qué pasa? Estarás sola en esta misión Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo Identifica y elimina el objetivo Luego activa tu señal de GPS Para la evacuación Tenemos que sacarte antes de que amanezcas Y que no te entretengas Al último soldado americano que capturaron Lo arrastraron atado a un coche Encontramos su cabeza Y una de sus piernas en una barca No te lo recomiendo Para cuando quieran darse cuenta Ya habré vuelto Ten cuidado ahí fuera, Jodie No quiero que te pase nada Tranquilo No estaré sola Buena suerte, Jodie Pues ahí vamos Vamos No estaré Infinite X Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo Comprueba que no haya soldados cerca A algunos sí que hay No hay No tengo la vista al otro No sé dónde está Y eso puede ser un problema Y eso puede ser un problema Vamos a ver qué podemos hacerle a estos muchachos Vamos a ver Qué bien Yuhu La cámara nos ayude Sigilo a tope La última vez que lo localizamos estaba en el hotel Cenaki que está aquí A ver si encuentras algo Genial, genial Vámonos Oh my god No, no sirę No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se me escapa vamos a acercarnos un poquito acércate aquí hombre la catedral desde donde la veía en mi visión vinieron aquí vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Ya sabes dónde están. Pues vamos allá. Tú sabes dónde está, pero yo no. ¿Dónde mierda está eso? No, 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 no. No puedo mirar en alto. ¿Estoy dando palos de ciego o qué? Ahí lo tenemos. No puedo mirar en alto. 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 Perdona, pero no te entiendo ni una palabra. ¿Te llamas Salim? Salim. Salim. Jody. Soy... Yo... Jody. ¿Jody? Sí. 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 Jody. Jody. Oh, mierda. Parece que tenemos amigos de mejor. Jody. 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 A ver el chivato este de aquí Ahí no me puedo acercar Porque hay un tío ahí en la esquina Aquí está A tu casa Vamos a ello Ahora sí Amigo Ahora qué Venga Tenemos que irnos antes de que aparezcan más Joder no hay una Pero ni una Ahora sí Lo que sí veo que por mucho que te equivoque Vale que hay que esquivar Hola ¿Está bien? La torre. Desde aquí veo la torre. Es donde tengo que ir. No tengo nada que perder. Vamos a ver. 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 Tenemos que atravesarlos. Quédate cerca, ¿vale? Ya, ahora de pronto lo entiendo. Vamos a ver. Llevo ya unas cuantas horas de juego y todavía no me entero de las mecánicas esas, la verdad. Venga. Venga. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy un poco pulsando botones al azar porque no sé si tiene que golpear o bloquear. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡No. ¡Ah! ¡No! ¡Y el avión! ¡No voy a tener una sola barra. No nos han visto ¿Estás bien, Salim? Taib, Taib Llemos a pie y aza Aquí tenemos que separarnos Tengo que irme ¿Me entiendes, Salim? Lo siento, pero no puedes venir conmigo Eres muy valiente, Salim Y algún día acabará todo esto Y podrás volver a ser un niño normal Vaya diálogo de sordo Pues vámonos Uy, ahí se ha visto una X Ah, vale, coño, claro Vámonos Es él Está aquí Ahora busco un lugar cerca de la casa Donde pueda cubrirme Ya sabes qué hay que hacer Busca a Yamal Aiden Es él, es él Ese es Yamal No voy a poder acercarme Ah, me he está aquí Bueno, creo que vamos a tener que matar a todo el mundo Y eso No sé si me va A resultar fácil Vamos a ver Ahora ya no me deja pillar a ese tío Hubiera estado bien Por favor Pues no veo nada No te preocupes No hay nada que pueda volar Ni nada Agoño, fíjate Pues no Se lo he dejado frito Bien, bien Busca un arma Debo hacerlo Puedo matarlo Aquí no voy a poder entrar, ¿no? Estamos la misma, ¿no? Vamos a chequear perímetro No me deja hacer nada Bueno Este sí que lo dejan entrar Ve a abrir la puerta Hay que confirmar la muerte de Yamal Corre Qué puerta Qué puerta Ah, vale Ok Joder, macho No sale el puntito Hola No voy a quedarle de lejos Porque si no, nada ¿Dónde ha matado a su viejo? Eso es lo que pasa cuando trabajas palacías ¿Puedo? ¿Por qué me ha matado a su viejo? ¿Por qué me ha matado a su viejo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué más rato se ha llevado! ¡Suscríbete al canal! 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 Jodie, escúchame, cálmate. Vale, volveremos a casa y hablaremos del tema. ¡Los vaníbulas! Me has usado para hacerte el trabajo sucio. ¿De qué diferencia hay? Jodie, tenía las horas contadas con o sin ti. ¡No te sacra en las manos! ¡Un niño ha perdido a su padre por mi culpa! ¡Porque confiaba en ti! ¡Porque confiaba en que estábamos haciendo lo correcto! ¡Eso es para ti, Ryan! ¿Un juguete? ¿Una puta marioneta con la que puedas hacer lo que quieras? ¡Hay muchas durgancias! ¡Joder! ¡No puedo controlarlo! ¡Nadie, me mentiste aquella noche y me apartaba en Doc! Jodie, por el amor de Dios, nos vas a matar. Nadie volverá a mentirme nunca, Ryan. ¡Jodie! ¡Joder! ¡Wow! Ahora entiendo eso de la traición. Traición, mis cojones. Nathan Dawkins. Me han usado para matar gente. Jodie, ¿qué ha pasado? Yo lo sabía. No sabía nada. Solo hacía lo que me decían. ¿Dónde estás? ¿Está Clayton contigo? No. No. Me he empujado. No puedes huir de ellos. Seguirán tu rastro y te encontrarán. Tienes que entregarte, Jodie. Lo hablaremos. Seguro que... Se acabó, Nathan. No soy su juguete. Diles que si se acercan a mí, los mataré. Jodie, escucha. Díselo, Nathan. Así se habla. ¿Qué? Los mataré. Buen momento de la historia. Muy chulo. Y... Ahora toca a viejos amigos. Pero para el siguiente vídeo, peña. Así que... Hasta la siguiente. Venga, hago tu trofeo. Bye.